Jenny Esquivel, presidenta de la Asociación Giret, una de las organizaciones promotoras del proyecto de Osa Sensorial, que busca dar accesibilidad a las personas con discapacidad, realizó una visita al Parque Nacional Corcovado. Ella formó parte de una comitiva conformada por funcionarios del CONACDIS, de la Asamblea Legislativa y otros que estaban conociendo cuál es la situación en las áreas protegidas. Ella estuvo en el Parque Nacional Corcovado, donde encontró deficiencias en el edificio principal para una persona con discapacidad, principalmente en silla de ruedas, al igual que en los cuartos. Eso sí, resaltó que los baños sí cumplen con las disposiciones necesarias. Estando en el lugar, sí, me doy cuenta que en el caso de una persona que se moviliza en silla de ruedas, a la estructura, al edificio central le falta bastante trabajo en el sentido del cumplimiento de la Ley 7.600. Recurrimos al lugar, vimos las pasadas, las pasadas, los pasillos, cabe una silla, pero hay que hacer como una paradita por si otras personas van por el mismo lugar. Estuvimos en los baños, el baño accesible está incumpliendo con las medidas establecidas en la ley. También los camarotes, donde las personas que llegan a permanecer por unos días en la estación, es bastante inaccesible, no hay posibilidades de movilizarse con una silla de ruedas. Tampoco encontrar un ambiente amigable para personas con ceguera. Lo hablamos también porque estábamos con una compañera ciega, cuando hablamos también de este tema, vemos que no hay forma amigable para ellos en donde ellos puedan dirigirse o poderse movilizar. No hay, a través del tacto, no hay ninguna indicación para ellos. Entonces creo que en cuanto a la estructura sí hay trabajo que hacer, lo bueno es que hay una disposición para hacerlo. Los senderos ahorita, hay un sendero que es bastante plano, no se ha hecho nada, no se ha modificado nada, sin embargo, así como está, es muy plano y es posible que una silla de ruedas pueda pasar por ahí. El lugar muy bonito, pero sí hay que trabajar. Esquivel resaltó las maravillas naturales que hay en este lugar y esperan que en algún momento puedan las personas con discapacidad visitar estos lugares y que se brinden todas las condiciones. Es impresionante el lugar rodeado de naturaleza, es un lugar muy bello que merece ser visitado, conocido, y eso incluye a la población con discapacidad. Como dice la ley 7600, nosotros tenemos derecho al ocio y hay una accesibilidad actitudinal con relación a las personas, tanto los administradores como los miembros de la Junta de la Asociación de Desarrollo Comunal de esa zona están muy interesados en poder facilitar las experiencias que puedan tener personas con diferentes tipos de discapacidad. La promotora resaltó el deseo del lugar de hacer las cosas bien en materia de discapacidad.